Del 1 al 2 de abril se llevará a cabo la caravana Fonacot Toluca 2017 a realizarse en la Plaza Fray Andrés de Castro de la capital mexiquense, en donde las empresas podrán afiliar a sus trabajadores para que estos puedan adquirir bienes y servicios que mejoren su calidad de vida. El crédito en efectivo es un producto que está disponible para todos los trabajadores, además de ser un derecho que por ley les corresponde y que pueden adquirir ya que está sustentado en la reforma laboral. Así lo indicó Juan José Hernández Bernabé, delegado estatal de este instituto en el Valle de Toluca, quien señaló que durante dicho evento se contará con 30 módulos destinados al crédito y 5 para afiliación. Esta caravana será un espacio de acercamiento para los trabajadores y los patrones, a quienes se les brindará información de los productos y servicios financieros que ofrece el instituto. Se otorgarán créditos a tasas preferenciales a los trabajadores y se les darán las facilidades necesarias a las empresas y centros de trabajo para que afilien y concluyan o concluyan su afiliación al Instituto Fonacot. Asimismo dijo que la tasa de interés del crédito Fonacot es la más barata, ya que con ello se evita el endeudamiento de los afiliados. Se enrolan plazos y se ajustan de acuerdo a las necesidades de cada trabajador que va desde los 6 hasta los 30 meses, siempre vigilando que el crédito no se exceda en un pago mensual de más del 20% del total de su sueldo, liberando así al endeudamiento y protegiendo su patrimonio y el de su familia. Cabe resaltar que la entrada a la caravana será libre, por lo que los asistentes podrán disfrutar de un pabellón interactivo, así como una sala de videojuegos tradicionales, los cuales estarán adaptados para impartir cultura financiera, además de un área de comida gratuita, entre otras. Con imágenes de Ulises Morales, informo para Nuestro Mundo, Karina López.